Coach Cake era el entrenador de la selección del Dream Team. Entonces sale una rueda de prensa diciendo que Kobe Bryant iba a marcar a los mejores jugadores de las selecciones opuestas. Y el primer juego de exhibición era contra Venezuela. Yo era un chamo, güey. Adivina quién empezó a marcar. Y el tipo no me dejaba pasar de la mitad de la cancha. Pasa la mitad del tiempo, estamos en Hatton y estamos haciendo bandejitas. Y el tipo me dice en español. Si tú sigues así, tú vas a la generación. ¡Suscríbete al canal!